El 12 de enero de 2017, a través del sello Universal Music Latino, apareció en el planeta musical el tema más atrapante de los últimos tiempos. Causó furor, rompió récords y, un año más tarde, Despacito se mantiene vigente. Los fanáticos de Luis Fonsi celebraron el sábado pasado el cumpleaños del Megayt llevando a ser tendencia mundial en Twitter el hashtag Almohadilla 1 año Despacito. Además, el cantante infló el pecho al anunciar que interpretará la canción en la próxima entrega de los Grammy. Feliz de continuar compartiendo nuestra música y raíces con el mundo. Que viva Puerto Rico, expresó Fonsi, quien con este tema que interpreta junto al reggaetonero Daddy Yankee se convirtió en una de las grandes figuras de la música latina. A lo largo de este año de éxito, Despacito se convirtió en el video más visto de toda la historia de YouTube. Lleva más de 4 mil millones de visualización y sigue sumando. Los récords